El tema de la papa ha llovido mucho en Tucumán, que es el fuerte ahora donde nos estamos abasteciendo para todo el país. Hay un poco en Córdoba, un poco en Jujuy, pero los camiones están ahí para cargar y no cargan, entonces esto de oferta y de demanda se manejan los precios. Y en el mercado ha entrado muy poca papa, o había muy poca, y entonces el precio subió muchísimo. Hasta que no empiece a cosechar nuevamente Tucumán, que mejore el tiempo, va a pasar unos días, y luego el precio se normaliza. En el tema del tomate viene complicado, Salta también ha llovido bastante, Corriente tiene una fruta que no es de mucha calidad, tamaño chico, fue por un tema de helada, cuando estaba en floración, eso pasó en el invierno, y ahora el tomate no alcanza para abastecer todo el país, y bueno, de golpe nos encontramos que el precio sube. Pero en este caso ya empieza la plata a producir tomate, que es una zona importante de producción tomatera, así que dentro de unos días también pensamos que se va a ir normalizando. Lo mismo pasa con el pimiento, la plata también produce pimiento, así que creo que va a ir, es temporario, no es para alarmarse la gente, porque hay precios que suben y no bajan más, en esto sí va a volver a la normalidad. ¿Qué valor tiene hoy por hoy el cajón de tomate, la bolsa de papa, y qué valor tenían hace quizás algunas semanas? Sí, el tomate hace 10 días, un tomate hablando de calidad, estaba entre 100, 350 pesos. Después había de menor calidad, va por tamaño, estaba más barato. Y ahora el precio promedio en el mercado es mil pesos el cajón. Entonces ha subido más del doble en el precio. Y la papa de 200 pesos pasó a costar algo de 400 pesos. Peso más, peso menos, pero se duplicó el precio. ¿La gente opta por alguna alternativa para suplantar la papa y el tomate, por lo menos por estas semanas? Sí, lo que se ve en las vertelerías, compra lo justo y necesario realmente, y si no trata de reemplazarlo por otras cosas.